Seguimos con las comparativas, que si no las viste te las dejo por acá. En este video vamos a ver quién tiene el mejor precio de los pequeños electrodomésticos. ¡Talento! De los pequeños electrodomésticos que voy a hablar son Pava eléctrica, Batidora, Mini Pimer, un electrodoméstico no tan pequeño como el microondas, y Cafetera. Bueno, empecemos por la pava eléctrica. Tenemos varios sitios donde podemos buscar los pequeños electrodomésticos. Por ejemplo, empecemos buscando la pava eléctrica en Coto Digital. En Coto Digital tenemos la pava eléctrica Top House sin corte a $1.349 con la Coto Comunidad. Si no tenemos la Coto Comunidad nos queda a $1.500. Y tenemos 12 cuotas sin interés de $1.249. Bueno, sigamos en Garbarino. En Garbarino la pava eléctrica más barata sale $2.200. $2.200 la pava eléctrica Winco de 1.8 litros inoxidable. En Garbarino solo tenemos una cuota sin interés. El resto de las cuotas tienen recargo. En Fravega tenemos la pava eléctrica Atma de 1.7 litros de vidrio $2.500. No tenemos cuotas sin interés, que eso es mucho y muy importante. Tiene display LCD, corte automático, base removible, indicador de nivel de agua, selector de temperatura y garantía de 12 meses. Eso es mucho y muy importante que digan la garantía. Origen China. Esta misma pava en Musimundo está $6.747. ¿Qué le pasa a Don Musimundo? Cuéntame. Déjenmelo en los comentarios. Tres cuotas sin interés de $2.249. Pero me estás cobrando el triple encima. Me cobras una cuota de lo que sale la pava. Cada cuota sale lo que realmente sale la pava. Cualquiera. Y acá en Musimundo, la pava eléctrica más barata, sale $2.500 y es marca Algias. La pava eléctrica Algias tiene 12 meses de garantía y es origen China. No tenemos cuotas sin interés en esta pava eléctrica en Musimundo. Solo cuotas fijas. En Mercado Libre tenemos la pava eléctrica Kanji de 1.8 litros a $1.615 pesos. Acá tenemos cuotas sin interés con tarjetas específicas. Tiene potencia de 1500 watts. Trae luz indicadora de funcionamiento. Cuenta con base giratoria. Y apagado automático. Y así quedó el listado de pavas eléctricas. Sigamos con la batidora. En Cotto tiene una batidora de juguetes de 10. Te bate lo que quieras, $2.200 pesos. Y si no te gusta el rosa y jugar a cocinar. Tenemos la batidora Top House 350 watts a $3.000 pesos. Con tres cuotas sin interés de $999,67. Y les cuento una anécdota de esta batidora. Yo ya había grabado el audio hace tres días. Sobre esta batidora. Estaba a $2.300 pesos. Ahora vengo a grabar el video. Y resulta que tengo que grabar el audio de vuelta. Porque aumentó. Así que en tres días aumentan las cosas. Así que bien. Tiene 5 velocidades. Y es origen Turquía. Tiene garantía de 6 meses. El carbarino la más barata. Es Philips a $3.700 pesos. Y tenemos 3 y 6 cuotas sin interés con Visa y Mastercard. Tiene 250 watts de potencia. Tres velocidades. Y dos años de garantía. Hasta ahora la que más garantía tiene. Con Philips. La garantía que tenés con Garbarino es de 11 meses. Sigamos con Fravega. La batidora. Más barata está en descuento. $4.000 pesos. Sin cuotas sin interés. Posee una potencia de 350 watts. 5 niveles de velocidad. Función Turbo. Dos juegos de batidores. En accesorios. Y la de origen es China. No dice la garantía. Que eso es muy importante. Algo pasa con Musimundo. No es que tenga nada en contra de ellos. Pero tienen los mismos productos que otras empresas. Más caros. Son los mismos productos pero más caros. No sé si los aumentan antes de que todos los aumenten. O no sé qué pasa. Tienen la batidora más barata de ellos. Es la Philips que tiene Garbarino. Ellos la tienen a $4.300. Y Garbarino la tiene a $3.700. No sé por qué. Pero bueno. En Mercado Libre a veces tenemos una batidora de mano Winko. De 300 watts. De potencia. A $3.000 pesos. Pero a veces está. A veces no. Y la que siempre está es la batidora de mano Ken Brown. De $4.000 pesos. Tiene 250 watts de potencia. 5 velocidades. Amasa, bate, mezcla. Puede ser usada de forma manual. Incluye botón de eyector de batidores. Batidores de metal. Y sus accesorios son dos batidores obviamente. Pesa 835 gramos. La garantía es de 6 meses. El listado de las batidoras es el siguiente. Antes de seguir con el mini-pimer o mixer. Suscríbanse. Activen la campanita. Déjense un like. Comentenme donde compran sus electrodomésticos. Así los tengo en cuenta para la próxima. Y síganme en Twitch. Que se viene un podcast terrible. Va a estar también en Spotify. Y en otro. En Google Podcast. En Apple Music. Y entre otras plataformas de podcast. Se los voy a dejar en los comentarios. Y seguimos con el video. En Coto Digital. Tenemos dos mixers. Top House. En color blanco o rojo. A 2200 pesos. Las cuchillas son de acero inoxidable. No tiene display. Su potencia de 350 watts. No tiene función turbo. Una velocidad. Origen Turquía. Y garantía 6 meses. Sigamos con Garbarino. En Garbarino. Tenemos un mixer. Marca. Sar. En oferta. A 3000 pesos. Color blanco. Tiene potencia de 200 watts. Dos velocidades. Y su garantía. Es de 3 meses. Origen Argentina. La garantía. Habla de la calidad del producto. En Fravega. Tenemos un mixer. Marca Winco. En oferta. A 3300 pesos. Color negro. Y su potencia. Es de 350 watts. El material de la hoja. Es acero inoxidable. Y su origen argentina. No dice la garantía. En Musimundo. Tenemos un mixer. En oferta. Marca Liliana. A 3700 pesos. Su potencia. Es de 450 watts. Es color negro. Tiene dos velocidades. Y trae un vaso medidor. No dice. Que maten las son las cuchillas. Pero si dice. Que tiene una garantía. De 24 meses. Sigamos con Mercado Libre. En Mercado Libre. Tenemos un mixer. Star Trek. A 2300 pesos. Ideal para todo tipo de preparaciones. Dicen las características. Al principio. Material de la varilla. Plástico. Y no tiene mucho más información. Su garantía. Es de 6 meses. No dice de que material son las cuchillas. Nada. Nada. Para un desastre. En Coto Digital. Tenemos un microondas de mini. Color rosa. A 2800 pesos. Con Comunidad Coto. Y si no. De contado. 3900 pesos. Y si no nos gusta. Cocinar en un microondas. O calentar. De juguete. Tenemos. Un microondas. Top House. A 14.399 pesos. Con la Coto Comunidad. Y 12 cuotas. Sin interés. Si no. De contado. 16.000 pesos. Tiene 700 watts de potencia. Capacidad 19 litros. No tiene digital. No tiene gris eléctrico. No tiene convección. 5 programas. Color blanco. Y es de origen argentina. Garantía. 12 meses. Al igual que Coto. También parece que Garbarino vende microondas de juguetes. Tenemos un Juliana. A 3000 pesos. Y si no. Un microondas BGH. Quick Chef. 20 litros. 14.000 pesos. Con 12 cuotas sin interés. Muy importante eso. Tiene 700 watts de potencia. No tiene gris eléctrico. No tiene digital. Tiene garantía de 12 meses. Y es origen argentino. En Fravega. Tenemos a 17.000 pesos. Un microondas Filco. Tiene capacidad de 20 litros. Potencia 800 watts. No tiene convección. Si tiene panel de control digital. Timer. Alarma de finalización. De congelamiento automático. Y es de origen argentina. No dice la garantía. En Musimundo tenemos un microondas Atma. En oferta a 16.800 pesos. Tiene capacidad de 20 litros. Potencia de 700 watts. 8 menús programables. Y 12 meses de garantía. Origen argentino. En Mercado Libre tenemos el más barato. Microondas TCL a 13.000 pesos. Y con 6 cuotas sin interés. Tiene 6 niveles de potencia. No tiene grill. No tiene puerta espejada. Tiene capacidad de volumen 20 litros. Y el control es mecánico. Garantía de fábrica 12 meses. En Coto tenemos en oferta 2 cafeteras. Con la Coto Comunidad. Tanto en negro como en blanco. A 1.700 pesos. Tenemos 12 cuotas sin interés de 159 pesos. Tiene tipo de filtro lavable. Tiene portafiltro. Cantidad de pocillo 6. Tiene dispositivo ante goteo. Indicado del nivel de agua. No tiene tanque de agua removible. No tiene jarra térmica. Y el material de la jarra es de vidrio. Origen China. Tiene garantía de 6 meses. En Garbarino tenemos una cafetera de filtro Megaspress a 2.300 pesos en oferta. No tiene cuotas sin interés. Y posee una capacidad de 1.2 litros. 12 tazas. 3 meses de garantía. Y es de origen argentino. En Fravega tenemos cafetera de filtro en oferta a 3.000 pesos. Tiene la capacidad de 1.5 litro. Tiene apago automático. Sistema antivoteo. Y es de origen china. No dice la garantía. En Mercado Libre tenemos cafetera Kanji a 1.939 pesos. No tenemos cuotas sin interés. Y la capacidad de. La cafetera es de 600 mililitros. Tiene la capacidad para 6 tazas. Tipo de filtro descartable. Tiene antivoteo. Y es semi automática. La garantía es de 1 año. En Musimundo tenemos la cafetera Crown a 1.900 pesos. Su garantía es de 12 meses. Y es de origen china. Su capacidad es de 12 pocillos. La resolución de todo esto es. Fíjese en la garantía del producto. Que es lo que va a hablar de la calidad. Cuanto más meses de garantía tiene. Mejor es el producto. Cuanto al precio. A veces es muy difícil. En este. En esta situación. Este. Como está la economía. Fijarse. El precio de los productos. Porque hoy. Un día está un precio. Y mañana está otro. Yo esto. Lo hice. Un día. Y por ahí. Cuando lo saco. Está otro. Lo hice. Lo más rápido. Y lo más pronto posible. Para que tengan. Los mismos precios. Pero. No. No va a ser así. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video.